El Mayor General Juan Tomás Taveras Rodríguez, candidato presidencial a la hermandad de veteranos pensionados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, estuvo presente con nosotros en el café de Diario 55 en relación a las aspiraciones a la presidencia de la entidad, indicó que es una institución sin fines de lucro, que alberga a más de 20 mil socios de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. ...y policiales. Lamentablemente ya no vivimos como hermandad, ya no tenemos los beneficios que tiene y debería tener esta hermandad y por esa razón los veteranos pensionados de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional nos han solicitado participar en la contienda anterior y en la actual y nosotros hemos asumido el reto porque hemos entendido que cuando uno está al frente de las instituciones tiene más facilidades de ayudar y de gestionar soluciones a problemáticas de nosotros, este gremio. Taveras destacó que clubes, salones, está todo cerrado en la entidad, desde una década hacia acá, a excepción de un jardín, un baño y 15 matitas. La hermandad actual quiere reelegirse y todo está cerrado. No están haciendo nada, manifestó el Mayor General. En consideración a los recursos para accionar siendo electo presidente a la entidad, Taveras Rodríguez precisó que los mismos vienen de todos los socios pertenecientes a la hermandad de veteranos pensionados. Generan aproximadamente 300 millones de pesos al año, unos 24 o 25 millones de pesos mensuales. ¿Cómo? Entonces no necesitan asistentes. Entonces no hay nada que funcione, yo me pregunto qué hacen con esos recursos. La otra cosa es, eso es lo que hay, pero no sabemos cómo se usa y no se rinde cuenta. Lo más importante de todo esto es que si ayer teníamos ese esplendor, cuando teníamos menos recursos, hubiéramos menos miembros, hoy que tenemos más recursos y más miembros, ¿por qué está todo cerrado? ¿Por qué nada funciona? Gracias. 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 Gracias.